Esto no es farmacia, there's no drugs Esto es natural sin pullas No hay testosterona ni peptides Arroz con habichuela y cross, y es lo que hay Esto no es lo que tú piensas No me vengas a tirar Tengo limpia la conciencia Nadie a mí me va a tumbar Otros tienen su truquito Yo los vi ni me pegué Ya yo llevo par de añitos Pa' ganarles como es Esto no es farmacia, there's no drugs Esto es natural sin pullas No hay testosterona ni peptides Arroz con habichuela y cross, y es lo que hay Tu receta la encontré Llega de la salaceta No lo vengas a negar, nene Tienes la lista completa Lo mío no es de potecitos Yo me formo en la academia Llego de poco a poquito Pronto el esfuerzo, pronto el esfuerzo se premia Esto no es farmacia, there's no drugs Esto es natural sin pullas No hay testosterona ni peptides Arroz con habichuela y cross, y es lo que hay No es testosterona ni peptides Arroz con habichuela y cross, y es lo que hay Proteína que preparo en la cocina Pa' ganarle a la gente de tu América Latina No es testosterona ni peptides Arroz con habichuela y cross, y es lo que hay No, esto no es farmacia, esto es fiesta Pregúntale a otra persona que te haga la receta No es testosterona ni peptides Arroz con habichuela y cross, y es lo que hay Esto es entrenando de forma elegante Nunca vamos pa' atrás, siempre pa'lante No es testosterona ni peptides Arroz con habichuela y cross, y es lo que hay Lo que hay Esto es lo que hay Lo que hay Esto es lo que hay Esto es lo que hay Esto es lo que hay